Jesús es el Padre de Irán Reflexionamos en ella Y como dice La Revolución Cuanto daquea mi fe Y siento desvanecer Cuanto no puedo seguir Y faltan fuerzas en mi Puedo ir a la mesa de mí Puedo el pan con pan y Es Jesús el Padre de Irán El Padre de Irán Mi energía o mi sustento Es Jesús el Padre de Irán Y desde la primera Y sin ti yo nada tengo Porque Jesús Es el Padre de Irán Que el Padre de Irán Y sin ti yo nada tengo Que el Padre de Irán Y sin ti yo nada tengo Que el Padre de Irán Cuando lo vuelvo a seguir Y para fuerzas en mí Vuelvan a esa ley Y vuelvan a compartir Es Jesús de oro El mar de mi vida El mar del incierto Quiere guiar y sustentar Es Jesús de la misericordia Mi necesidad primera Y sin ti yo nada tengo Porque Jesús Sancto en mi vida Cuando se sienta realmente triste Cuando se sienta que no puede más Él es el cual de vida Él es quien nos proporciona Él es quien nos acude Nos guía a toda la verdad Venga a la mesa Acúdete Es Jesús El mar de mi vida El mar de mi desierto Mi energía y mi sustento El mar de mi desierto es Jesús El mar de mi vida Mi necesidad primera Yo sin ti yo nada tengo Yo no puedo decir Yo sin ti yo nada tengo Yo sin ti yo nada tengo Es Jesús Él es quien nos acudirá Y yo sin ti yo nada tengo El mar de mi desierto es Jesús El mar de mi desierto es Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!